Vamos 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 Aquí estoy yo A ver chavales Vamos a hablar del Cliped Road A ver si te voy a ver que tal esta Si si Esto es bien no? ¡Mmm! ¡Mai! ¡Varas! ¡Varas! ¡Oh! ¡Vas! ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡My baby! ¡Oh! ¡Oh! ¡My baby! ¡Catch my egg! ¡Danger! ¡Ah, baby! ¡Viva! ¡Viva, loco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Es complicado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡DANGER! ¡Qué joder! ¡Oh yeah! ¡Ama baby! ¿Donde va? ¿Y eso? ¡Que el oso se ha quedado por ahí! ¡No se viene loco! ¡No se viene loco! ¡Olé! ¡Eh! Un momento, por favor. ¡Sí! ¡Venga, a ver esto! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No! No! O sea, perdona! O sea! Yo que me he pasado el puto Cuphead! No me jodas, tío! ¡Tienes un saludo solo! Pero vamos a lo que eres, tío! Me voy al frente! Mira, ya desapareció ahora. Venga ya tío, venga ya. Acuéstate. Acuéstate. ¡Muchas gracias! ¡Rock and Run! ¡Oh my man! ¡Oh my baby! Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Oh no me i hope you win! Ok, mene. ¡Rock and Run! MAM BABY MAM BABY MAM BABY Mira mira, 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 mira nada, eh Y AUCH No, 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 no Y AUCH OUH OUH Hola, venga Acuéstate MAM BABY 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 ¡Pero! ¡Pero sí! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero!